Conocido, vecino y ex carabinero angolino, presenta su libro Chascarros, Campesinos y Cuentos Chilenos. En este libro se plasman hechos reales de la vida del autor cuando desempeñaba las funciones de carabineros y además del trabajo que ha realizado por rescatar las tradiciones campesinas en diferentes actividades que se realizan tanto en Angol como en diferentes comunas del país. Se me ocurrió la idea de plasmar mi experiencia y algunas cosas y lo hice con este trabajo literario que se titula Chascarros, Campesinos y Cuentos Chilenos. Es de mi autoría, son 100 chascarros chilenos y 10 cuentos también chilenos. Aquí no hay nada copiado ni repetido, sino que son hechos que me tocó vivir cerca de los campesinos. En los patrullajes que hacíamos a la cordillera, que se yo. Es un sinnúmero de experiencias vividas con el fin, lógicamente, de engrandecer la labor de los campesinos que en cierta medida ha sido medio olvidada por alguna autoridad y por quien debieran hacerlo. Entonces, yo quiero con este trabajo resaltar el trabajo de los campesinos que por tiempo inmemoriado le han hecho trabajo, han formado familias con mucho éxito y en algunos casos con algunos fracasos. Entonces, eso es lo que trato yo de mostrar y es lo principal para que las tradiciones campesinas no mueran y que sirva todo este trabajo para ser un aporte a la cultura tradicional chilena. El autor de este libro nos entregó detalles del trabajo que se realizó para que esto fuera una realidad. Yo comencé hace cosas de seis años a escribir esto y bueno, con expectativas cero porque uno parte de nada. Traté de ir mejorando el trabajo una y otra vez, tratando de... Y llegué más o menos a lo que yo quería. Se logró plasmar este libro en el mes de abril de este año. ¿Cierto? Y salió a la venta los últimos días de mayo. Y las expectativas han sido muy superiores a las esperadas porque mandé primeramente imprimir 60 ejemplares y en la oferta se terminaron. Entonces, mandé a hacer 60 más y se han vendido algo más de 200, que para mí es reconfortante, es bueno. Estoy muy contento, muy feliz con lo que he logrado con esto. Y he recibido comentarios benignos y buenos. Claro que el libro... Porque hay una cosa que está... La verdad que está hecho para personas de tercera edad que estén ligados, que hayan estado ligados o que vivan en el campo. Entonces, da un sentido especial para la gente mayor. Eso ha sido mi propósito y lo he logrado, pero a cabalidad. También David Viveros se refiere donde usted puede conseguir este libro. Mi teléfono, el 98836-2354. También está en el mercadito que está aquí en calle Prat, donde mi amigo Castro, concejal de Angol. Ahí hay ejemplares disponibles. Y es mi teléfono. Quedan algunos ejemplares, en realidad quedan pocos, pero... ¿El valor? El valor de este libro son 12.000 pesos. ¿Cuántas páginas tiene? Son 200 y algo. Pero es todo inédito, esto no hay copia en ningún registro, en ninguna parte. El libro Chascarros Campesinos y Cuentos Chilenos son vivencias de los vecinos de la cordillera de Nahualbuta, donde el autor relata hechos que le tocó vivir muy cercanamente en el mundo del campo y la cordillera como funcionario público. El Perin de Bah Holgué SSD Y lo ¿E Ver Consumer